Me enamoré de esta extraña persona, pero me pregunto si puedo competir con su popularidad. Ya una mitad de mi corazón ya se rindió, así es como me siento desde hace mucho tiempo atrás es la realidad. Pues prefiero sentarme en el asiento de atrás y así poder verlo sin disimular. Pues en el asiento de al lado no podría esconder los medios que tengo junto a él, pero eso no lo puedo aceptar. Ese día antes de encontrar lentamente mis pensamientos sé, me gustaría que camináramos juntos creer, no es una la victoria, lo sé. La distancia crece acá, nadie más entre los dos y ahora. Las demás se acercan mucho a ti y otra vez estás mi decepción amorosa. Me enamoré de esta extraña persona, cuando yo te conocí en tu espacio creí ser amor a primera vista. Pero mantendré la discreción por algún tiempo, incluso en este momento me siento sin ánimos para recomenzar. Viendo el mensaje revisó mi mail y me pregunto qué me quise ser así con esas palabras. Sigo esperando, no puedo hacer nada, pero me mantendré hasta el final, aunque eso no me agrade nada. Desde el niño en que te conocí siempre me gustaba verte igual. Siempre pienso que me gustaría caminar, es un mal hábito yo lo sé. Cuando me doy cuenta de que estás con alguien más y ahora me pregunto quién es ella, que contigo seré tan feliz. Esta es mi decepción amorosa. Pronto encontraré a alguien, lo haré y me enamoraré de nuevo. En mis pensamientos caminarán conmigo, me pregunto si él se reirá. Estas personas no cambiarán, no, si esta noya de alrededor seguirán igual. ¿Cómo podré transmitir mis sentimientos? Romperé esta historia sin fin, cambió mi peinado, cambió mi cabello, cambiaré todos estos sentimientos. Para esa persona que tendrán que buscar, y yo lo sé, pero otra vez me decepcionaré. Aunque no lo sé bien, yo sé que voy a enamorarme de nuevo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!